Muy buenas tardes amantes del terror, bienvenidos a una cápsula más donde les daré el resumen de lo acontecido en el género del terror en esta semana. Algunas de las noticias que vamos a ver más adelante es que se va a expandir el universo de H.P. Lovecraft a través de varias películas, también que se viene una nueva figura tanto de American Psycho como de Scooby-Doo, y que por fin tenemos el póster oficial de la película Península en su versión francesa, entre algunas noticias más, así que no se lo pierdan, esto es Reportando el Horror. Esta semana se va a estrenar Color Out of Space, que previamente habíamos conversado que se trataba de una historia basada en los escritos de H.P. Lovecraft, pero Richard Stanley ha anunciado que se va a crear un universo con las películas de H.P. Lovecraft, y la primera fue Color Out of Space. Ahora se va a continuar con una versión de Rue Morgue de The Dunwich Horror. Morgue dijo, Me complace decir que Spectre Vision dio luz verde a dos adaptaciones más de Lovecraft, y que actualmente trabajo en The Dunwich Horror, que se establecerá en el mismo entorno que Color Out of Space. El lunes anterior se anunció en la London Toy Fair que Funko va a estrenar tres nuevas figuras de American Psycho, específicamente de su protagonista Patrick Bateman. Una figura lo mostrará en su traje de negocio sosteniendo un cuchillo gigante, otro con su capa de lluvia de una de las escenas más icónicas sosteniendo un hacha, y otra con salpicaduras de sangre. De momento no hay fechas de lanzamiento. Siguiendo con el tema de las figuras, para su 50 aniversario, la serie animada Scooby-Doo va a salir en Blu-ray, además de la próxima película animada que se va a estrenar en cines. Pero no solo eso, sino que gracias a Playmobil se va a estrenar un nuevo set de figuras coleccionables de Scooby-Doo. Todas estas figuras que ves en las imágenes llegarán en mayo exclusivamente al Walmart de Estados Unidos, esperando que pronto pueda ser conseguido vía internet. En cuanto a videojuegos, hace algunos meses atrás se había anunciado que un grupo de fans de la saga de Alien había decidido crear su propio videojuego titulado Alien Hope for the Future. Sin embargo, algunos de los aficionados no tenían tanta esperanza. Pero esta semana, este grupo de muchachos anunció por medio de un video que ya llevan el 80% completado, y que en este instante están buscando por testers para poder probarlo. Aparentemente, el juego consistirá en tres modos, incluido un modo donde debes esconderte de un xenomorfo y usar recursos para sobrevivir. De momento, no se ha establecido una fecha de finalización ni de lanzamiento. Península, la secuela de la película surcoreana Tren a Busan, ha lanzado por fin su primer póster oficial, pero de una versión francesa. La película volverá a contar con el mismo virus zombie que se vio en la película original, excepto que esta vez el foco se expandirá a toda la península coreana. El director de películas como Child's Play y Fright Night, Tom Holland, también es un brillante escritor. Incluso él escribió el guión de Psycho 2, y ahora va a venir con una nueva novela titulada The Nudge, que se va a estrenar en junio de este año. Hay un niño, no habla, pero tiene poderes sorprendentes y parece que no hay límite para los milagros que puede realizar. Regresarle la vida a un animal lo vuelve viral, y de repente es una carrera contra el tiempo para ver quién puede llegar al niño primero y obtener el control sobre él. Y para finalizar, la película original de Anaconda que se estrenó en 1997 y que contaba con actores como Jennifer López, Danny Trejo, Owen Wilson, entre otros, aparentemente va a tener una nueva versión. Columbia Pictures está desarrollando una versión completamente nueva y moderna de la película, señala el sitio THR, contratando a Evan Doctery para escribir el guión. Las fuentes del sitio describen la película como una reinvención del original, con Columbia planeando una producción de gran presupuesto. Y con esta noticia finalizamos con el resumen de la información de esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Amy y nos vemos hasta la próxima semana en una cápsula más de Reportando el Horor. Hasta luego.